El corte para Miguel Ángel, le pedí el gol. ¡Golazo! ¡De un... ¡Diversitario! ¡Diversitario! Apareció antes Doni Neira para pisarla, para repisarla, para tocar la corda. Y aparece Miguel Ángel para pintar esta belleza en este cuadro verde llamado monumental. Y descritó el primero aquí en el Colosso de Ate. ¡Uno Universitario! ¡Cero Juan Aurich! Apareció Miguel Ángel Torre. ¡Golazo! Quiere recibir Miguel Ángel Torre Doni Neira. El servicio para Reiner. Entre el área viene el segundo. ¡Dores! ¡Golazo! ¡Dores! 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 ¡Universitario! ¡Fue un calco del primer gol! ¡Hasta en todo se parece! ¡Porque fue Neyra quien sortó el pase! ¡Y fue Tobarres quien define! ¡Pero no es Víctor, sino Reiner para poder el segundo! ¡Para que pague la propuesta Julio Pérez!